¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente, tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. ¡Un ambiente sencillamente fantástico! Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Señores! ¡Comienza el partido! ¡Una verdadera fiesta del fútbol! Traba, lucha y gana el balón. ¡Abre la defensa con un paso entre líneas! ¡Abre bien el cuerpo! ¡Limpio sin falta! ¡Se lleva la pelota! ¡Se la saca de encima! ¡Lucha por no perderla! ¡El partido no se termina de armar! ¡Ninguno está arriesgando demasiado! ¡15 minutos de la primera parte! Mucha marca, mucha presión, no hay ideas claras, se cuidan mucho. Primer tiempo aburridísimo. Y si, se veía venir, entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. ¡Sánchez! ¡Sánchez! Busca a los delanteros por un pelotazo. ¡Uy! ¡Justito llega el corte! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Upa! ¡Aguanten! ¡Corazones aguanten! ¡Tremendo! ¡Quita en el área! ¡Ahí está el cabezazo! ¡Ese cabezazo no preocupa al arquero! ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡Juega la pelota y la pica! ¡No tiene suerte con ese pase en profundidad! ¡El pase era malo y no llega a destino! ¡Y se la termina regalando al contrario! ¡Un error de cálculo! ¡Intenta un pase! ¡Ahí va con el remate! ¡Intentaron sorprender por abajo! ¡Feliz! 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 ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Feliz! ¡La juego bien hacia adelante! ¿La aguantará? Pero está justo y despeja No puede hacer pie Infracción, falta, tiro libre Abre muy bien la defensa con este pase Qué bien lo vio, atención Le ponen el cuerpo para moverlo Hace el largo, hacia las olas del córner La juega por afuera Cuánto espacio dejaron Trata de alejar el peligro con el despeje Se la saca de encima Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver qué intenta La juega profunda Así le está marcando la infracción Venga para acá, le dice el Pinto Esto es para usted Amarilla Señoras, señores Se concluye la primera mitad Final del primer segmento Ha terminado este primer tiempo Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones Y mucho peligro Esperamos lo mismo para la segunda parte Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo Esto está aburrido Esto está 0 a 0 Miro el reloj y marca Que ya se está jugando la segunda parte Vamos a ver cuál de los dos técnicos Supo aprovechar mejor el entretiempo Para hacer los ajustes necesarios Esto sigue 0 a 0 Y si no vemos un cambio significativo Nos vamos a ir a casa sin goles Sánchez Revienta el peligro Lo saca violentamente Y vuelve a recuperar el balón Gran pase a través de la defensa Gran centro Tremendo corte Impecable Era peligroso La abre al sector izquierdo Buen pase Decide abrirla por la derecha Intenta un pase al vacío Buen despeje Estuvo rápido y atento La juega profunda Buscan entrar por afuera con ese pelotazo Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Tiro libre por esa dura falta Cuidado que puede terminar Le da directo Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol Enorma definición Viva el fútbol Y por fin lo metieron Ahora pueden salir adelante Se reanuda el encuentro, estamos 1 a 0 Se hizo esperar pero se pusieron en ventaja ¿Cuidarán el resultado sabiendo que no queda tanto por jugar? Abre la defensa con un pase entre líneas Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir No le queda otra que salir a buscarlo, ¿no te parece Diego? No, es el único camino Es un pase que rompe la defensa Ahí va, puede tirar Ahí está el arquero Impresionante lo del arquero Enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado ¿Te parece que se viene un cambio? A ver, a ver, hay un jugador preparándose para empezar Está bien lo que afecta ahí Sabiendo que tiene amarilla, los rivales iban a ir a buscarlo para provocar la expulsión La saca fuerte allá arriba La tira larga cerca del área Abre muy bien la defensa con este pase Se mete en el arco Y le pega el arco Hay que reconocer el gran esfuerzo que hizo Qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro Una corrida perfecta Sáltima que falló en la definición Firme la defensa otra vez A esta altura del partido Si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Están concentrados y muy bien ubicados para interceptar esos balones La juega profunda Mete un tremendo impacto con la cabeza Le faltó precisión para definir Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora es inentendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan para tirar el centro Y cuántos problemas para marcar dentro del área Las dos cosas no Hoy no están siendo garantía de nada Se viene la modificación antes de reanudar el juego Lo intentaron por todos los medios Pero hasta ahora no pudieron romper el cero Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido Se la saca de encima Lo toca clarito Estilo libre Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta La resuelve reventando esa pelota Intenta Intenta un páser vacío La juega por afuera Cuánto espacio dejaron Desborda por el lateral Va a mandar el centro al área Ay, ay, ay Qué cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa O se concentra O lo van a pagar La juega larga A ver si llega Dentro el arco Estuvieron a nada de meter el gol Ambicioso, ¿no? Eso sí Si la metía desde ahí Mañana la estampa de todos los diarios El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo Traba, lucha y gana el balón Balón largo por arriba Siguió atento la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Se ha terminado el partido La orden del juez final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol Al final, todo se redujo a ese error fatal en la defensa A veces los partidos se ganan así Por un simple detalle Muy injusto el resultado Se van con las manos vacías cuando debió terminar el empate Esto ha sido todo